Este año particularmente ha sido un tanto difícil para poder conseguir las escuelas, los lugares en donde nosotros queremos estar desarrollando esta actividad. Después de muchísimo trabajo, Jorge ha logrado, junto con un grupo de docentes, conseguir un par de escuelas en el departamento Rivadavia, en Mendoza, en las proximidades de la capital, la escuela Eusebio Blanco y la escuela Liberto Baeza. Así que esos son los destinos que vamos a tener para este año y nuestro campamento va a realizarse entre el 7 y el 11 de noviembre próximo, Dios mediante. Como acostumbramos los alumnos de los sextos años de las tres orientaciones de nuestro instituto. Los alumnos que están para viajar son 96 y tenemos 5 también del nivel medio de adultos, de jóvenes y adultos. Y las escuelas son escuelas rurales que están en el departamento, como decía Eduardo Rivadavia, son escuelas que necesitan de ayuda, necesitan reparación, necesitan pintura, arreglos de integraciones eléctricas y eso es lo que vamos a hacer. Queremos dar las fechas de todo lo que es la campaña solidaria. Este año vamos a volver a hacer una campaña solidaria como la que hacíamos los días sábados por la mañana. Esa campaña va a ser el sábado 15 del 10. Lo que nosotros vamos a pedir va a ser alimentos no perecederos, útiles escolares, ropa y calzado para niños en edad escolar. Eso es lo que vamos a solicitar a la gente. La campaña va a ser por todo general de esas. Los chicos van a recorrer el pueblo. Les vamos a molestar a ustedes, los medios, para que difundan esta campaña. Y después se va a hacer una campaña interna en el instituto, en todo lo que es el predio de la fundación. Esa campaña va a ser desde el 12 del 9 hasta el 14 del 10, donde también se van a ir pidiendo esos mismos elementos. Por ahí yo quería aclarar algo, porque hay mucha gente que se acerca, que ya sabe de lo que es Mendoza, que se acerca y dice, che, pero Mendoza está bien. Y no está bien. Nosotros hemos visitado la escuela, hemos hablado con las maestras, y la realidad de la gente que asiste, de los alumnos que asisten a la escuela, es una realidad bastante difícil. Hay niños que comen la comida que les da la escuela, o el desayuno y el almuerzo, o el almuerzo y la merienda. Y es la única comida que tienen al día. Es gente que los alumnos de la escuela son niños de familias del norte argentino, de países limítrofes, Bolivia, Chile. Y, bueno, están trabajando por sueldos muy bajos, que realmente por ahí no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia. ¿En cuánto está evaluado realizar este campamento? Más o menos, estamos hablando de costos de alrededor de cerca de unos 200.000 pesos, más o menos, entre movimiento de colectivo y todo lo que hay que hacer, porque recordemos también que los alumnos participan económicamente, en realidad la familia de los alumnos, en todo lo que representa el viaje, lo que es el transporte y hay algunas comidas que los chicos también están costeando con su propio dinero. Entonces, más o menos, si hacemos una cuenta rápida, andamos alrededor de ese monto, alrededor de 200.000 pesos, más o menos.